La pérdida de un ser querido puede ser algo muy difícil de asimilar. Como una forma de consuelo, el usuario Wolf Whisky compartió por medio de la plataforma X un video en donde se observa a su ya fallecida perrita recostada en la playa, en el que hubiera sido su último viaje. El joven hizo un escaneo 3D de su perrita, con el cual podrá visitarla gracias a la realidad virtual. Hice un escaneo 3D de mi perro Sam hace un par de años. Falleció hace 7 meses. Todavía la extraño mucho. Todavía la visito en esta escena de playa que hice en Unreal Engine en Beer, porque se suponía que nuestro último viaje sería unas pequeñas vacaciones en la playa, pero su salud no nos dejó ir. Se lee en la publicación. La realidad virtual es un entorno generado mediante tecnología informática de escenas y objetos simulados capaces de crear en el usuario una sensación de inmersión. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la realidad virtual como apoyo para personas en duelo? ¿Jú? ¿Qué opinas de la realidad virtual como Warfindo? ¿Qué opinas de la realidad total de la realidad virtual? ¿Qué opinas de la verdad virtual? ¿Qué opinas de la realidad virtual? Para esta universidad virtual, yo disfruto de la realidad virtual como la realidad virtual.